Hola, buenas noches. Sí, el día de hoy nuestra empresa, Editorial Jamolandia, está pues celebrando un año más, ¿verdad?, con nuestros alumnos de los cursos de inglés. Estamos, además de entregarles sus certificados, también estamos celebrando Navidad, ¿verdad?, nuestra cena navideña. El día de hoy vamos a entregar certificado a 12 alumnos, ¿verdad?, que han estado con nosotros todo este año y que ya tienen un avance, ¿verdad?, en su nivel de inglés. Aparte de los cursos de inglés, ¿qué otros servicios presenta Jamolandia? Bueno, además de los cursos de inglés, nosotros tenemos trabajos secretariales y edición de libros. Tenemos en este año tres ediciones ya publicadas y pues ese ha sido un gran logro para nuestra empresa. Sí, en este año al inicio publicamos Luna Llena, es un escritor olanchano y no se escogió a nosotros como editorial para publicar su libro. Tenemos el libro de Isela Leyva, se llama Una sonrisa del corazón, es un libro cristiano. Y pues también ya está registrado y ya está con todos los derechos del autor. Sí, hasta el momento somos los únicos y estamos avanzando poco a poco porque es un trabajo muy delicado. No es la cantidad, sino que es la calidad que estamos buscando. Y aparte de este proyecto, ¿tienen crecimiento para futuro? Sí, nuestra meta, nuestra visión es crecer cada año, dar lo mejor de nosotros y siempre buscar otros servicios que también tenemos estipulados y poco a poco, ¿verdad? En algunas ocasiones me ha contado Extracámara que han ido a Islas de la Bahía con los niños para practicar el inglés. Exacto, tenemos actividades prácticas. En algunas ocasiones hemos estado visitando la isla, hemos hecho graduaciones allá algunos años y pues todo un éxito a los alumnos. Los idiomas es para viajar, ¿verdad? Hay que salir, conocer y básicamente Editorial Jamolandia también ofrece la parte social, ¿verdad? Que el alumno tiene que hablarlo ya en el ámbito real.